Estamos escuchando lo que ha ocurrido en las últimas horas en Mazatlán, Sinaloa. Músicos de bandas protestaron en rechazo a las restricciones que quieren imponerles empresarios hoteleros en las playas del puerto. En algunos sitios ya ni siquiera los dejan tocar para no molestar a los turistas. Estas manifestaciones comenzaron en la zona dorada sobre las avenidas del Mar y Camarón Zavalo y aunque en un principio se vivió un ambiente festivo y con música, la llegada de policías municipales provocó forcejeos y hasta intercambios de golpes. Las protestas con música se extendieron hasta altas horas de la noche. Vamos hasta el lugar de la noticia, ya se encuentra Carla González, reportera, quien tiene toda la crónica. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Muy buenos días, primitivo. Te saludo con gusto desde Mazatlán, donde ayer integrantes de bandas de música sinaloenses se manifestaron sobre las avenidas del Mar y Camarón Zavalo para protestar por la prohibición de tocar en el área de playas. Esta manifestación surgió después de las polémicas declaraciones del empresario Ernesto Coppel Kelly y pese a las negociaciones que ya hay entre hoteleros, autoridades y el gremio de la música en las que se acordó que las bandas podrán ejercer, pero con restricciones. Pero al parecer muchas agrupaciones han quedado fuera de dicha negociación. Los músicos inconformes señalan que el sindicato entregó solamente una lista con 40 bandas, cuando en realidad son muchas más. Tan solo en esta manifestación había alrededor de 20. Y la condición principal es que para poder trabajar en zona de playa, pues deben obtener un café emitido por oficialía mayor. Ayer, pues en plena manifestación, se armó la trifulca entre músicos y policías municipales cuando los manifestantes se dirigían hacia el Hotel Pueblo Bonito del empresario Coppel Kelly. A media marcha, los elementos preventivos intentaron detener a uno de los manifestantes y pues de inmediato los colegas salieron en su defensa. Los manifestantes empezaron a lanzar manotazos, incluso algunos instrumentos musicales. Finalmente los policías soltaron al compañero y la marcha continuó hasta su destino. Esta marcha, protesta, se convirtió en un plantón en la Glorieta del Valentino. Hacia las 10 de la noche permanecían ahí los músicos tocando. Algunos turistas que se unieron también a esta protesta. Protesta, policías municipales arribaron nuevamente al lugar. Se encontraban como en una especie de apoyo de resguardo de cierta forma a la manifestación porque el flujo de vehículos no se detuvo sobre la avenida del mar. ¿Cuándo vuelve a suceder otro encontronazo que de plano ahora sí se salió de control? Ya que los músicos y los turistas sacaron a golpes, a botellazos, lanzando cosas a los elementos de la zona. Incluso uno de ellos fue agredido. Después llegaron los refuerzos y finalmente lograron disipar esta concentración. Pero hasta el momento no ha habido ningún reporte, ningún comunicado oficial de las autoridades si hubo detenidos o no, y qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue en esta situación. Es el reporte primitivo. Gracias, Carla. El alcalde, el alcalde Edgar González, dio a conocer ciertas restricciones, ciertos requisitos que deben presentar ya las bandas para poder tocar en lugares públicos. Estos requisitos contemplan estar registrados, traer un gafete emitido por la Oficialía Mayor del municipio. Y bueno, para este fin ya se registraron 40 agrupaciones, aunque el sindicato de músicos dicen que muchos grupos quedaron fuera. Ayer el alcalde Edgar González ha señalado que las bandas pueden tocar en horarios restringidos. Esto es hasta las 7 de la noche y después tienen una tolerancia en el malecón solamente hasta las 9 de la noche. Escuchemos la voz del alcalde. Nosotros no solamente somos aliados, hemos permitido que puedan trabajar en la playa todos aquellos que quieran y lo hacen solamente tienen que registrarse para tener un orden. Porque lo que sí se pide es que Mazatlán crezca en orden, no quitándole el trabajo a nadie. Pero también hay quienes se resisten a esto porque buscan el desorden, buscan la confrontación. Es la voz del alcalde de Mazatlán, el alcalde Edgar González. En el estado de Guerrero continúan los hechos violentos. En plena Semana Santa volvieron los ataques al transporte público en Acapacá.